hola a todos sean bienvenidos una vez más a mi canal espinoza adventure mi nombre es manuel espinoza y como siempre un placer enorme estar aquí dándole las gracias a todos ustedes por preferir mi canal y los quiero invitar a que se suscriban y me regalen like aquí en la parte de abajo del vídeo bien en esta oportunidad le va a tocar el turno de la demostración al cuchillo de la marca soc de la edición fix blade throwing knife y esto es básicamente lo que quiere decir son cuchillos de lanzamiento ok la parte interesante de esta pieza ok es que vienen tres ya que es un set de cuchillos que son para arrojarse eso con los que se practican el lanzamiento de cuchillos así que los tiran y se clavan bueno estos son pero el detalle particular en este modelo en particular de esta marca es que estos cuchillos vienen con filo en la hojilla así que se pueden usar como cuchillo utilitario también ok así que me pareció muy interesante y me pareció algo que vale mucho la pena mostrarlo este va a ser el primer cuchillo de lanzamiento al que le hago el review en mi canal así que bueno básicamente acá se lo voy a mostrar viene de esta manera ok trae como tal un estuche para meter las tres piezas ya que vienen tres cuchillos de lanzamiento ok y bueno acá los describe más o menos cuál es la medida el material y todo aquello todas las especificaciones vienen acá ok así que él no lo quería destapar sin antes mostrárselos como bien vamos ahora sí vamos a abrir esto bueno vamos a retirar la caja vamos a ponerla para un lado y esto como tal trae por acá unos protectores unos plásticos ok ok bien ya como pueden ver he sacado todo el material de acá de el empaque y tengo ya aquí mis tres piezas de lanzamiento ellas vienen acá con una especie de protector plástico en la punta estoy en razón de que no rompa la caja cuando está siendo transportado ya que recuerden que ese movimiento podría hacer que el cuchillo perfore la caja por alguna razón ok así que bueno lo voy a poner acá para que los puedan visualizar rápidamente les voy a mostrar la funda la funda como tal es una funda bien sencilla de nylon ok tiene un segurito acá de velcro ok es un poco gruesa ya que es para meter los tres cuchillos que ya yo les voy a mostrar cómo se hace y bueno tiene una construcción bastante sencilla ok y acá se pasa la correa a ver que lo puedan visualizar y bueno básicamente lo que se hace es que se mete uno en cada compartimiento ok ya se los voy a mostrar de todas maneras más adelante ahora les voy a mostrar acerca de el cuchillo o de los cuchillos y como pueden ver bien en tres ok estos cuchillos vienen afilados acá en la hojilla ok así que les digo que vale la pena ok vale la pena si los quieren utilizar como cuchillo utilitario de uso diario aparte en el mango trae una especie de cordino amarrado esto es para el agarre ok para que lo puedan usar de esta manera eso es algo que me encantó de este modelo de cuchillo ok les voy a dar rápidamente un view una vista un view del cuchillo como pueden ver es una sola pieza es full time los tres son iguales ok así que como pueden ver miren yo lo agarro perfectamente ok y básicamente lo que me gusta es que no sólo viene uno si no vienen tres ok por otra parte les voy a mostrar ahora cómo funciona aquí esta funda para meter los tres esta funda como tal no es para cargarla en el pantalón ya que es una funda que es un poco gruesa un poco grande así que en sentido general es como para usarla pero para los para los lanzamientos ok ya les voy a mostrar por qué allí entraron los tres cuchillos como tal el asunto está en que fíjense sin poner el seguro aquí están colocados ok los cuchillos no se salen quedan presionados sin embargo aquí puedo observar que el seguro este de velcro prácticamente en esta funda queda así sujetadito de esta manera pero imagínense este esto es muy grueso esto es muy grande para cargarlo en el pantalón ok esta funda como tal es la funda que se usa para lanzamiento que te la pone en el pantalón y puedes meter de los tres cuchillos ok sin embargo hay una funda individual que vende esta marca que puede servir para cuchillos de este tamaño cualquiera que sea ok ahora bien voy a sacar rápidamente acá ya les mostré cómo funcionaba la funda ok particularmente esto viene con el con el kit o con el set de cuchillos pero por su parte si ustedes quieren de repente hacer un poco algo más personalizado se pueden comprar la funda de nylon balística de la marca SOC viene con un molestrap aquí atrás de modo que ustedes pueden ajustarse esto a la medida que necesiten y por otra parte les voy a mostrar acá miren esto trae su segurito de velcro de modo que no tiene que ser un cuchillo con un mango específico miren ya aquí entro y lo aseguro ok entonces ya aquí ustedes tienen su cuchillo colocado acá y pueden ver que no se mueve ni nada ok y les queda su funda bien bonita ok que les puede servir aparte de eso esta funda trae un bocillito acá como pueden ver así que considero que es una muy buena inversión estos cuchillos tampoco son muy costosos y aparte de eso esta funda es estándar le sirve a varios modelos de varios cuchillos de la misma marca por ejemplo los la versión seal le sirve yo lo mostré ya en otro vídeo esta funda la puede usar con el seal strike o con cualquiera de los de la versión seal porque es básicamente cuchillos con este tamaño de hojilla que puedan entrar acá y se mantenga ok que no sean más grandes de esta medida y esto es básicamente para 5 pulgadas y media así que es estándar y muy práctico ok este como tal es el que trae el empaque este es el que compran ustedes aparte para ya cargarlo en su pantalón si lo quieren tener pero allí nada más van a cargar un solo cuchillo ok ya que agarrarían cualquiera del set y lo usan acá y en aquí si pueden colocar los tres pero a efectos de andar por allí caminando etc es poco práctico ya que eso es muy grande y esta funda no es muy cómoda para cargarla pero igual es de buena calidad y es la que trae el set por otra parte quiero medirles rápidamente el cuchillo para que tengan una idea de cuánto mide este es un cuchillo que de noberol mide 10 pulgadas ok y la hojilla aquí mismo la puedo ver mide 5 pulgadas ok estos cuchillos están hechos de un acero de número 420 RC 5153 ese es el acero con el que está hecho estos cuchillos aparte de eso vienen recubiertos con una pintura que los protege del óxido ok y de la corrosión así que me parece bastante bien diseñado bastante práctico y por un precio bastante razonable ok no se preocupen les voy a dejar todos los enlaces en la descripción de mi canal para que chequeen el precio en línea no los estoy patrocinando solo les voy a dejar el enlace para que puedan ver dónde comprarlos y ya queda de ustedes si se lo quieren comprar o no ok bueno mis amigos esto ha sido todo en este vídeo estos han sido los cuchillos de la marca SOC de la versión Throwing Knife de cuchillos de lanzamiento que pueden ser utilizados como cuchillos utilitarios mi nombre es Manuel Espinosa esto es Espinosa Adventure y nos vemos en el próximo vídeo bye bye